Así vivimos en Catamarca, ustedes peleando por los votos y nosotros peleando para que los médicos atiendan a nuestros hijos después que han sido golpeados salvajemente por efectivo de la policía. Ahora, hoy estamos acá chepudiando y pidiendo a usted Ministro de Gobierno, a usted Secretario de Seguridad Pablo Morales de que hagan imputar a los policías que golpearon a Mariano Vázquez, a este muchacho que lo golpearon en la comisaría séptima, que lo sacaron de su casa, que luego dijeron que estaban en la humana cuando ese chico siempre estuvo en la comisaría séptima. Ellos mismos lo llevaron al hospital a reanimarlo. Después ese muchacho llegó a la casa el día domingo, lo dejaron los mismos policías, frente de la casa. El día lunes ya no se levantó. El martes menos y el miércoles la madre lo lleva al hospital. Señor Ministro, es la señora que ahora en estos mismos minutos está hablando con usted, la señora Karina Vázquez, la señora Karina Sánchez, disculpen. La señora Karina Sánchez le está diciendo la verdad. Esos policías, uno muy conocido ahí, muy famoso, que me describen que tiene la cara cortada, supuestamente es el apellido Vargas de este policía, que no tan solo lo golpeó, con otros dos policías más, le aplastaron el estómago, le provocaron el daño interno, de la cual hoy está padeciendo en el hospital San Juan Bautista. No tan solo le provocaron ese daño, sino que usted la debe escuchar. Este policía no es la primera vez que intenta hacer lo mismo con estos muchachos. También pasó otro muchacho también a esa comisaría. Este mismo policía le quería introducir la cachipolla en el ano. Escucho bien, señor ministro, ese policía lo tiene trabajando en la comisaría séptima de Parque América. El mismo muchacho me comentó cuando yo fui a verlo en el hospital. Ese policía me quería bajar el pantalón para introducirme la cachipolla en el ano. Esa clase de persona tiene trabajando en la policía, señor ministro, señor secretario de seguridad. Una vez más, escúchala la señora madre de Mariano Nicolás Sánchez. Yo soy la madre de Mariano Nicolás Sánchez, que el 27, sábado 27, sábado 27, los policías de la comisaría de la séptima lo torturaron a mi hijo. Ahora está internado y nadie no hace nada. Ahora están, cuando buscan o voto, van a casa por casa, van a ir a las puertas. Y gracias a nosotros, están donde están. Y la policía está matando a nuestros hijos. Está matando, torturando. Mi hijo está internado. El lunes cuando lo pegan, casi se muere. Y nadie me hizo nada. Hasta el día de hoy, nadie se acercó. Estaba internado, fue un policía, por todos lados, no hay cosas. Todo el tiempo. Y los policías que torturaron a mi hijo, todo el tiempo están en mi barrio, siguen trabajando. ¿Por qué? Porque nadie le hace nada, entonces la policía va a seguir matando, va a seguir torturando a los chicos. Mi hijo sigue internado y cuando salga, segura, seguramente le ha pasado mismo. después cuando me la he traído en un cajón, ya es tiempo para querer hacer algo, pero ¿para qué? Ya va a ser tarde. Porque después nadie va a devolver a mi hijo. Aparte de las cosas, de la paliza, aparte de lo que le hicieron, le quisieron meter la cachipolla, le hicieron de todo. Desde ese día mi hijo cambió, es distinto, no quiero salir en el frente de casa. Yo denuncié, hizo la denuncia en Cali, y yo quiero que imputa a la policía, van, por decir policía, a los asesinos, a los asesinos, porque todos los asesinos. Mi hijo está vivo de milagro. Y los policías siguen trabajando, los asesinos. ¿Por qué a la gente, o sea nosotros, o algo, o tienen un problema, ahí no va, ahí no va, sí, van, los meten presos, van al penal de acá por allá. ¿Y por qué? Los policías siguen trabajando, siguen ocupando puestos, y van a seguir matando a los chicos, no van a parar. ¿Por qué? Porque nadie no hace nada. Entonces, lo que pido, es que disputen a los policías, esos que torturaron a mi hijo, no pueden estar donde están, y se siguen burlando, hacen lo que quieren, y lo van a seguir haciendo. Y así como pasó, mataron a Evo Pachao, después siguieron con el chico, de antes de Cholla, ahora mi hijo, cuando maten a otro chico, y tienen que hacer algo ahora, mi hijo, gracias a Dios, está vivo. Pero tienen que hacer algo, porque nadie no hace nada. Y gracias a nosotros, están donde están, pero la policía, está matando a nuestros hijos.